El asunto de qué hay sobre consultar este tipo de derechos, porque es como si consultáramos el derecho que tienen las mujeres que sí quieren ser madres. ¿Qué opina usted al respecto? Existe un mecanismo democrático que es la consulta, que es la consulta que podría aplicarse y que sea un asunto que decidan las mujeres. Es que no se van a consultar derechos, se van a establecer tipos penales. Y lo que se va a discutir no son los derechos, los derechos no son discutibles, los derechos no están más que en la Constitución y los derechos, y más allá de la Constitución, en las condiciones internacionales y en otro tipo de legislación nacional e internacional. No, lo que se va a discutir son los tipos penales. La tipología penal y la criminalización o no de una conducta, eso es lo que se está discutiendo. Sí, sobre todo se lo preguntaba porque el presidente Andrés Manuel López Obrador había mencionado que precisamente iba a haber una consulta para saber qué podría pasar con el aborto. Solo por eso se lo estaba preguntando. Es decir, las mujeres, cuando el presidente habla de la consulta y que las mujeres van a decidir, las mujeres van a decidir, por supuesto, a través también de sus representantes y van a decidir las feministas, pero van a decidir no sobre los derechos, sino van a decidir sobre un tipo penal específico.